Bienvenidos a Noticias Meridiano en este jueves 25 de abril, que gusto tenerlos con nosotros. Muy buenas tardes amables televidentes y por supuesto muy buenas tardes Ingrid, un jueves 25 de abril con mucha alegría iniciamos este espacio de noticias. De esta manera damos inicio a la información y es que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas dio captura a un supuesto excepcionador en Santa Bárbara. Esto y más lo mostramos a continuación en las Cortas del 6 con el periodista Kevin Díaz-Tor. Una jornada violenta se registró en la zona norte. El derramamiento de sangre inició en el kilómetro 6 del sector de Baracuá. Según información policial, varios hombres a bordo de un vehículo color blanco con sus rostros cubiertos con pasamontañas y fuertemente armados, interceptaron a los ocupantes de un vehículo tipo pick-up color rojo. Producto de este ataque, falleció instantáneamente el conductor mientras que su acompañante fue trasladado gravemente herido a un centro médico. Un par de horas más tarde en la capital industrial, vecinos de la 32 calle de la Colonia La Paz, aledaño a la Colonia La Unión, alertaron sobre una balacera ocurrida en dicha zona, donde quedó el cuerpo inerte de Fermán Aparicio Zúñiga López de 32 años, quien fue atacado a balazos por varios sujetos. De manera simultánea, se registró el asesinato de Edgar Emilia Vélez Rodas, de 30 años. Según informe forense, el cuerpo presentaba al menos 12 perforaciones de bala. El oxiso laboraba como instructor de gimnasio en el populoso barrio Cabañas, sector donde residía. Además, se supo que era hijo de Julia Vélez, excandidata a diputada por el Partido Liberal. Vecinos del pasaje centeno aseguraron que no escucharon disparos, por lo que se presume los victimarios utilizaron armas acondicionadas con silenciadores. Las autoridades forenses realizaron el levantamiento del cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Rigoberto Mendoza, de 30 años, quien según vecinos de la aldea Los Caraos, del municipio de Choma, dos motociclistas llegaron hasta su casa de habitación y sin mediar palabras, dispararon en repetidas ocasiones contra la humanidad del hoy oxiso. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturaron en el departamento de Santa Bárbara a un supuesto extorsionador, según lo manifestó la portavoz de este ente policial. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha le dado captura a un peligroso marero encargado de exigir fuertes cantidades de dinero como pago de la extorsión en lo que es el occidente del país. Esta persona fue detenida en el sector de la presa en San Luis, Santa Bárbara, y según las investigaciones, a partir de hoy era el encargado de realizar mediante intimidación y amenazas a muerte la recolección del dinero producto de la extorsión. Esta persona es identificado como Emilio López Garnica, de 27 años de edad, conocido dentro de la estructura con el alias El Loco. Con apoyo en cámara de Luis Herrera, para Canal 6, en su 36 aniversario, informó Kevin Villatoro. Y ahora nuestra compañera Paola Cobos nos informa acerca de lo que ha dicho el diputado Yavé Sabillón, quien es miembro del Frente Parlamentario que apoya a la Maxi. Y dice que ellos continúan sus labores promoviendo la idea de que el periodo en el que está sirviendo la Maxi se amplíe, y además ve con buenos ojos la visita que realizó ayer Heidi Fulton, encargada de negocio de la Embajada de los Estados Unidos al Congreso Nacional, donde, entre algunas de las peticiones que le hizo al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, estaba eso, que se amplíe el periodo de acción de la Maxi en nuestro país. Rubio, efectivamente, así es, me voy a acompañar por parte del diputado Sabillón. Diputado, ayer por la tarde, Mauricio Oliva recibió la visita de Heidi Fulton. ¿Su opinión al respecto, ya que ella llegó señalando que la Maxi debe continuar? Sí, nosotros notamos con agrado ese tipo de apoyo, porque nosotros, como coordinadores del Frente Parlamentario de Lucha contra la Corrupción, después de la Maxi, estamos estructurando muchas organizaciones de sociedad civil, porque miramos una necesidad que la Maxi termine el trabajo que inició aquí en Honduras. Venimos no sólo abogando para que el mandato de la Maxi sea renovado, porque recuerde que en enero ya ellos finalizan su mandato, sino que también algunos instrumentos jurídicos que necesita la Maxi para poder avanzar en muchos actos de corrupción que están investigando, como la Ley de Colaboradores Eficaz, por fin, después de muchas presiones, y sabemos que hay presiones internacionales, porque la voluntad política, desde el 2016 estamos presionando como frente parlamentario y no habíamos mirado que había voluntad política. Bueno, sabemos de buena fuente que hay presiones internacionales y por eso aceptaron introducir la Ley de Colaboradores Eficaz en el hemiciclo, en el Parlamento. Toda la ayuda que sea en lucha contra la corrupción, independiente de donde venga, ya sea del gobierno extranjero, del pueblo, es bienvenida por aquellos diputados que creemos que uno de los cánceres que tiene postrado nuestra sociedad y nuestra economía es la corrupción. Así que estamos expectantes a que todo ese tipo de convenios de renovación de la Maxi pues se den a cabo lo más pronto posible. Gracias, diputado. Compañeros en estudio con este informe, con imágenes de Cicel Casco, retorno a Cicel Cicel. Muchas gracias, Paola Cobos, por la información. De esta manera damos inicio a más detalles. Le mostramos la noticia positiva y es que el Festival Cultura en la Calle es una iniciativa por parte de la Alcaldía de Tegucigalpa. Estas actividades se realizan con el fin de que los hondureños conozcan nuestras tradiciones. A continuación, Claudia Sosa con más detalles. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Con la confianza y respaldo de Banco Atlántida. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presenta la noticia positiva. Buenas tardes, gracias. Me acompaña Miguel Contreras, uno de los organizadores del festival que se desarrollará el próximo 27 de abril, quiere decir el sábado, aquí en el Casco Histórico, pero más en el Parque La Leona. Buenas tardes, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, todo por el reportaje. Realmente estamos súper emocionados, ya estamos a dos días. Para el gran festival Cultura en Calle vamos a estar con todo, para toda la familia. Vamos a tener teatro, vamos a tener batucada, salsa, vamos a tener gastronomía. Vamos a tener más de ocho restaurantes, van a estar en la zona. También vamos a tener café, cerveza artesanal. Además de eso, vamos a tener tres grupos principales y fuertes. Mira, vamos a, a partir de las seis de la tarde, comienza Ibi Luján. De ahí la Orquesta Sinfónica de Arte y Humanidades de Luna. Y terminamos con Pez Luna. Eso quiere decir que es una invitación para que la población y también los que nos visitan de otro lado de la capital puedan asistir. Así es. Y mira, te vamos a enfatizar un poquito más también en el tema logístico, el tema de las calles y todo. Comenzamos mañana el montaje de escenarios. A partir de las doce del mediodía, mañana viernes, hay que tomar nota. Además de eso, empezamos también el montaje de gastronomía a partir de las cinco de la tarde de mañana viernes. Entonces, hasta el domingo se va a extender, lógicamente, por el tema del montaje y desmontaje de la zona. La sede es el Parque La Leona. La sede del Parque La Leona. Además de eso, vamos a tener mucha seguridad y también varios estacionamientos que no más están localizados, lógicamente, en La Leona, sino en el centro de la ciudad, así como en Cascadas Mall, que vamos a tener transporte gratuito. Los van a estar trayendo y llevando para las zonas donde están ubicados sus vehículos. Muchas gracias, Miguel Contrella. Él es uno de los organizadores de este evento y la invitación es para toda la población que tienen una cita el 27 este sábado aquí en el Parque La Leona. Si no conocen, pueden venir a disfrutar de este festival, Cultura en Calle. Con este informe y en cámara de Diza Casco, retorno a sesiones principales. Buenas tardes. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Yo sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Todo lo que deseas, ahorrando, es posible. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Son 106 ganadores. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Presentó la noticia positiva. Y nuestro compañero Eddie Andino nos tiene el reporte acerca de lo que está desarrollando hoy el Ministerio Público de la Operación Odiseo 4, en la cual se persigue a funcionarios involucrados en distintos delitos, entre ellos malversación de caudales públicos. Hasta el momento se reportan varias capturas y también intervención de distintas alcaldías. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público es poner en marcha el día de hoy la Operación Odiseo 4. Se han reportado, en el que corresponde a la zona norte del país, al menos 10 allanamientos, en el sector de Choloma, Santa Rita, Lloro, El Progreso, así como también en el sector de Puerto Cortés y acá en San Pedro Sula. Además, se han hecho inspecciones a diferentes negocios donde ya se han decomisado mercadería, en lo cual se indica que supuestamente es producto pirateado. Hablamos de lociones, perfumes, entre otros productos. Además, se ha hecho un allanamiento en el sector del Progreso, donde se ha encontrado documentación que supuestamente, aparentemente, que estaba escondida en una vivienda, supuestamente para poder ocultar acciones irregulares que se han sido denunciadas a los internos de Surosel en San Pedro Sula. No se descarta que en esta documentación que se ha encontrado, se puede verificar participación de, en su momento, altas autoridades del Surosel en San Pedro Sula, que supuestamente están implicadas en estos actos irregulares. Se ha reportado la detención de 10 personas vinculadas a delitos de abusos sexuales, así como también otros delitos como ser tráfico de drogas. Y a nivel nacional se han reportado, al menos hasta esta hora, 100 personas detenidas. Como usted lo menciona, 100 personas detenidas, pero uno de los casos más emblemáticos es el del Seguro Social, pero están trabajando también en algunos otros casos de corrupción, así como personas vinculadas que se han recibido denuncias al MAI. Bueno, se están haciendo, corresponde al módulo de detención integral, efectivamente se han hecho inspecciones en diferentes zonas, como ser postas policiales, se han dado capacitación a personas, además de ellos se están efectuando capturas también de individuos, para el caso de un planeta, un individuo que fue detenido por violencia doméstica, estaba golpeando a su esposa. Además de eso se van a efectuar otro tipo de inspecciones, hablamos de acciones vinculadas a delitos de corrupción, así como también se van a hacer otras inspecciones, como está haciendo en el juzgado de letras en San Pedro Sula, donde se están investigando puestos actos irregulares. En este momento pasamos en vivo y en directo con información hasta la capital del país, ampliando o actualizando, mejor dicho, el tema de la ley de transformación de la educación y la salud. Diversos sectores involucrados en este tema brindan reacciones. Adelante, Elan Reyes. Muchísimas gracias. Yulisa, muchísimas gracias por este contacto, por su participación de información de última hora, que estamos dándoles a conocer a ustedes desde este momento. El ministro de la Residencia, Eval Díaz, se ha reunido con representantes del Congreso Nacional de la República, con las comisiones de educación y de salud, además con representantes del sector obrero en el país. Entendemos que también hay representaciones de las comisiones correspondientes en el Parlamento, con el retiro oficial hecho del Gobierno de Honduras hoy, de la ley que corresponde a la Ley de Restructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación. Dice en un comunicado oficial, la norma oficial de parte del Gobierno establece que hemos analizado los dictámenes elaborados y socializados por las comisiones de dictamen de educación y salud respectivamente, y consideramos que recogen el espíritu del proyecto de una mejor manera en el sentido de lograr una mejor, en la institución rectora de la Administración de Salud y Tenerife de Educación para lograr una eficiente ejecución presupuestaria que permita adquisición de medicamentos, construcción del Hospital del Trauma, entre otros, así como construcción de infraestructura en centros educativos, dotación de textos, mobiliario y material didáctico efectivamente, y por continente, la consideración de más médicos y personal docente en ambas instituciones, debido a lo expuesto en nombre del Presidente de la República, hago retiro formal del proyecto de decreto y me adhiero a los dictámenes elaborados por ambas comisiones. El señor se ha dicho hace algunos momentos, el ministro Evald Díaz, que igualmente se lo ha manifestado de manera verbal al Presidente del Congreso, Mauricio Oliva, y a las dos comisiones, tanto de educación como de salud, y por tal razón en este momento, señoras y señores, todo lo que ha venido tanto respecto a una torcesa por parte de los componentes de educación y salud, podrían tener un rumbo diferente para las dos pasoras. Estamos tratando de recoger las opiniones, tanto del colegio médico, como de los colegios ministeriales, para conocer realmente cuál es su posición, una vez que el gobierno de la República ha dicho que formalmente retira el proyecto de decreto y se adhiere a los dictámenes elaborados por ambas comisiones, que igualmente han sido contrasuadas con los dos sectores, educación y salud. Esta es la información de última hora de un ministro de los compañeros de Canal 6, que tenemos en este momento, y le estamos dando seguimiento a esta noticia. Muchas gracias. Banco Atlántida, imagina, cree triunfa, presente al Consejo Financiero del Día. Ante la alza de precios en los combustibles, te haré una recomendación para ahorrar mucho dinero. Paga tu combustible con la tarjeta de crédito Puma de Banco Atlántida y de inmediato te ahorras más de 8 lempiras por galón. Si tienes tu tanque con mil, te ahorras 85 lempiras. Y no tienes que esperar estado de cuenta, porque el ahorro es inmediato en la gasolinera. Esta no es una promoción, el descuento es permanente. Si no tienes tu tarjeta Atlántida Puma, solicítala hoy al 2280 1010. El Consejo Financiero del Día fue presentado por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¡Suscríbete al canal! Cuando hablamos de deportes, hablamos de pasión, pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora con el nuevo canal de deportes en Honduras, Tigo Sports, te llevas tu pasión a todos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido y conéctate a tu nuevo canal de deportes con el mejor contenido. Vive cada jugada, grita cada gol y celebra con cada triunfo. También vive tu fútbol hondureño con tu nuevo canal Tigo Sports. Tu pasión la llevas contigo. Tigo Sports. Toma, 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 tómalo con Zula. Disfruta su sabor natural también. Zula, tómalo muy frío y refresca muy bien. Cuando llega el verano y divertiste, toca Zula. Toma cada día la alegría que provoca. Toma, 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 tómalo con Zula. Toma, 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 tómalo con Zula. Toma, 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 tómalo con Zula. Toma, toma, toma. Che-bo. Gana tomando lo natural del verano con premios en efectivo de hasta 10 mil empiras. Encuentra tu sticker premiado dentro de los envases de jugo de naranja Zula. Jugo Zula, naturalmente cheque. Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Zula. 58 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados. Convirtiéndonos en la mano amiga que te presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades. Con sucursales muy cerca de ti. Además de contar con más de 164 puntos a través de Unirred. Únete a la familia de Cooperativa Zula. Hoy y siempre la cooperativa de todos. Regala un buenos días. Regala ternura. Regala compañía. Regala sonrisas. Regala momentos inolvidables. Regala lo mejor a mamá. Diumza. Lo mejor para mamá. Regala. 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 ¡Suscríbete al canal! Estarás participando en sorteos mensuales desde cualquier parte del mundo. Disfruta del mejor verano con Canal 6 y Arrecife Tours. Co-patrocinan Turcois Bay, Dianz Resort, Ferry, Galaxy Way. ¡Suscríbete al canal! No es que no son estas manifestaciones con un tema político, sino que ellos están mostrando su descontento contra acciones del gobierno que consideran son acciones equivocadas. Por Salud, Pasión por la Vida presenta el segmento de salud. Realmente ellos podrían tener evidencia de que lo hubiera. Yo creo que especular con dos temas tan grandes, con dos temas que fundamentan a la población hondureña, yo creo que es absurdo por parte del gobierno. Ellos son los que tienen realmente en este momento la saltrempón por el mango en cuanto a toma de decisiones y han tomado decisiones equivocadas con estos dos rubros. La situación es que el pueblo hondureño no aguanta más. Los hospitales y el sistema de salud están en un completo abandono, igual que educación. Y creo que es evidente. Yo creo que pretender que el pueblo hondureño desconoce la situación en la que vive el 69% de la población y que el gobierno siga desconociendo esa situación nos parece más bien lo absurdo. Nos parece que el tema político de ellos bien es justamente eso, callar las voces de protesta. Sin embargo, en este momento creo que ellos deberían estar suficientemente preocupados. Con quienes están reunidos en este momento no representan la voluntad de las mayorías. Si ellos creen que tienen poder porque están reunidos con cuatro o cinco dirigentes. En este momento las voces rebasaron a las dirigencias. Muchas gracias compañeros en el estudio. Esta es la opinión por parte de la doctora Ciudad Bastidero. Bajo mi imagen en el fiscal casco, retomación principal. Insolación, intoxicación, picaduras. Manda un WhatsApp. Manda un WhatsApp. Manda un WhatsApp. No importa cómo lo digas. Esta Semana Santa escríbila por salud por WhatsApp y obten orientación médica gratuita. Recuerda, nos vamos con vos. Por salud, pasión por la vida. Por salud, pasión por la vida. Presentó el segmento de salud. Es momento de presentarle la noticia financiera. Y es que también ya se está preparando todo para el anteproyecto de ley de alivio de deuda. Sin duda alguna, eso vendrá a beneficiar a muchos empleados que mantienen obligaciones con algunas instituciones financieras. Única, bella y poderosa. Mendels presenta la noticia financiera. Justamente en este momento se afinan detalles de lo que será la ley de alivio de deuda. El viceministro de Trabajo, Olvin Villalobos, nos da mayores detalles para conocer en qué se enfoca esta ley. Cuál fue el problema que ustedes han encontrado en las finanzas de los hondureños. Y cuál es la solución que esta brindará. Hicimos un análisis preliminar con los empleados del sector público y encontramos que más del 40% de nuestros empleados tienen comprometido su sueldo entre el 60 y el 100%. Esto indica de que hay personas que reciben su su salario mensual y no les queda nada de recursos. Y es alarmante este tipo de 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 hallazgos porque nos de alguna manera permite que encontremos una salida rápida y oportuna para darle respuesta. Y este análisis no solo lo encontramos en el sector público, sino que hicimos también unas proyecciones en el sector privado y de alguna manera coincide. Un alto porcentaje de los empleados del sector privado también tienen problemas o tienen comprometidos sus salarios mensualmente. Ante este tipo de problemática hemos hecho trabajo conjunto entre el sector empleador y el sector trabajador y gobierno para buscar una alternativa ante esta situación y se ha trabajado en un anteproyecto de ley que de alguna manera viene a hacerle frente a este tipo de problemas y le hemos llamado alivio financiero. Muchísimas gracias. El doctor Olvin Valladares es el viceministro de Trabajo. En este momento que se afinan detalles para irse en el proyecto al Congreso Nacional que busca aliviar las deudas tanto de los empleados del sector público como privado. Con este informe volvemos a estudios principales de Canal 6. Te quiero mamá porque entiendes que ser madre no significa dejar de ser tú porque eres la combinación perfecta entre fortaleza y dulzura. Te quiero por tu tenacidad porque con la firmeza de tus pasos logras romper estereotipos y crear tu propio estilo. Te quiero porque eres única y genuina y tienes el poder de sacarte una sonrisa con solo mostrarme la tuya por la forma en la que vives tu estilo y lo compartes conmigo. Por todo lo que eres, te quiero así. Mendels, te quiero así. Única, bella y poderosa. Mendels presentó la noticia financiera. Y una vez más les recordamos que Mendels estará celebrando a mamá y desde ya porque ella es única, poderosa y bella. Les invita a que ustedes adquieran diseños exclusivos y blusas desde 295 lempiras. Gems para ella es de 495, todo a costos accesibles y a la moda. Así que Mendels quiere que consientas a mamá y que los visites en estas fechas. Ahora les presentamos una información desde la CEIPA, gracias a nuestro compañero Wilmer Montoya. Y es que las autoridades de seguridad han quemado varias cantidades de droga que ha sido decomisada. Además, trasciende que el alcalde Jerry Sabio hasta el momento ha hecho una destitución de siete jefes de departamentos importantes dentro de la alcaldía. Esto y mucho más nos lo es ampliado a continuación. Muchas gracias compañeros televidentes de Canal 6. A nivel nacional me encuentro en las playas del Perú donde se realiza la quema de una droga incautada en varias operaciones. El Ministerio Público, la lucha contra el narcotráfico. Esta es parte de la operación Odiseo número 4. Y también las acciones que se han realizado aquí en el litoral atlántico. El portavoz del Ministerio Público, Selvin Fernández, nos da los detalles. Así es, muchísimas gracias. Este día se ha procedido a la incineración de alrededor de 36 libras de marihuana por orden del juzgado de letras de lo penal aquí en las playas de Perú. Con la presencia de la Fiscalía del Ministerio Público, tenemos las autoridades de salud, tenemos el juzgado de letras, también los medios de comunicación. Son aproximadamente 36 libras de marihuana. En un proceso que se le sigue al señor Víctor Alfonso Banega Zúñiga. Él está detenido por facilitarse de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. Detenido el pasado 28 de febrero del año 2017 en un operativo en la posta de control López Bonito del municipio de Porvenir. Licenciado, también se ha realizado bajo la operación Odiseo Número 4, intervención de la Municipalidad de La Ceiba y también en otros hechos, hay personas detenidas. Sí, hasta este momento tenemos una intervención por parte de la Fiscalía Especial para el Transparecí y Combate a la Corrupción Pública juntamente con un equipo de la ATIC en las oficinas de la Municipalidad de La Ceiba atendiendo denuncia por malversación de caudales públicos, presunta malversación de caudales públicos y abusa de autoridad en contra de algunos empleados de la actual Administración Municipal de La Ceiba. Hasta el momento, dentro de las operaciones que se han realizado, operación Odiseo, ¿cuántos detenidos llevan? Tenemos oficialmente hasta esta hora de la tarde 48 personas detenidas por diferentes delitos y en diferentes operativos, algunos por orden de captura, hay detenidos por asesinato, por tentativa de violación, por violación especial. Tenemos 48 personas que es una cantidad bastante considerable para los intereses de la sociedad. Muchísimas gracias al vocero del Ministerio Público aquí en Ciudad Puerto de La Ceiba, el licenciado Selvin Fernández, donde también se está realizando esta quema aquí en las playas del Perú. Vemos al fondo, a mis espaldas, lo que es la droga ya incinerándose aquí en este sector. Este es mi contacto informativo para Canal 6. En sus 36 años de aniversario les informó desde la Ceiba Atlántida, Wilmer Montoya. Si compartes sus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescare con su sabor. Se presenta el Estado del Tiempo. Buenas tardes, amigos televidentes que están en sintonía del 26 Meridiano. Les saluda Juli Fernández y como siempre, un placer informarles sobre cómo van a estar las condiciones del tiempo para este día. Se lo presentamos a ustedes gracias a Cuanti. Si compartes sus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescate con su sabor. Amigos, tenemos un clima estable y sobre todo cálido en la mayor parte del territorio nacional. Poca actividad continúa imperando en el territorio hondureño. Ingreso de influencia por parte del Mar Caribe dejaría esos porcentajes de nubosidad entre la zona oriental y litoral atlántico del territorio hondureño. A pesar de que tenemos ingreso por parte del Océano Pacífico, los acumulados de nubosidad, pues obviamente no vienen cargados de precipitación. Por lo que estaremos con un clima siempre cálido para las próximas horas. Hay actividad que viene desde el norte, no afecta hasta el momento en el territorio nacional. Esa semana un clima bastante estable y seco. Nubes dispersas entre la región oriental, parte de la zona centro y sur de Honduras. Ya comienza a expartirse esa actividad y obviamente como no hay influencia de ningún fenómeno natural, pues no hay precipitaciones. Un clima estable y seco para la mayor parte del país. Es el pronóstico para esta tarde. Conozcamos ahora las temperaturas y condiciones del tiempo por regiones. En la zona centro, pues máximas de 29 con cielos parcialmente nublados. En la zona sur, 37 grados centígrados con nubes dispersas. Y en la zona norte, 38. Un clima bastante cálido para esa zona del país. Y por supuesto se esperarán condiciones de cielo despejado. Continuamos con la zona occidental. Temperaturas en el rango de los 32 grados centígrados. Condiciones de cielo despejado oriental, 34 grados centígrados. Se pronostica la temperatura máxima para esa zona del país. Una temperatura estable, pero a la vez muy cálido. Y nubes dispersas en el transcurso de las próximas horas. Finalizamos con la zona insular. 29 grados centígrados de la temperatura. Y aquí nada más condiciones de cielo despejado. Ese es el reporte del tiempo para esta tarde. Presentado a ustedes, gracias a Cuanti. Les saludo Yulis Hernández. Nosotros seguimos con Mar. Si compartes tus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti. Refréscate con su sabor. Presentó el estado del tiempo. Única, bella y poderosa. Mendels presenta los niveles de las represas. Te quiero mamá porque entiendes que ser madre no significa dejar de ser tú. Porque eres la combinación perfecta entre fortaleza y dulzura. Te quiero por tu tenacidad. Porque con la ciencia de tus pasos logras romper estereotipos. Y crear tu propio estilo. Te quiero porque eres única y genuina. Y tienes el poder de sacar una sonrisa cuando lo mostrarme la tuya. Por la forma en la que vives tu estilo y lo compartes conmigo. Por todo lo que eres. Te quiero así. Mendels te quiero así. Única, bella y poderosa. Mendels presentó los niveles de las represas. A mis hijos les enseñé la importancia de ahorrar un banco sólido. En Banco de Occidente abrimos una cuenta cipotes, una cuenta juvenil y mi cuenta. Y es que aquí siempre nos hacen sentir como en casa. Ahora les soca a ellos. Mis hijos ahora saben que con constancia y paciencia pueden obtener lo que deseen. Ahorre en Banco de Occidente porque una banca más humana siempre le servirá mejor. Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el gran deber mañana. El verano está lleno de grandes momentos. Que tu reto sea disfrutarlo más. Agua Azul. Todo bien. Todo azul. El cambio por un registro vehicular más seguro continúa. Esta vez es el turno para las motocicletas sin placas. Acércate al registro vehicular más cercano durante todo el mes de abril y obtén tu nueva identificación vehicular. Este mes le corresponde a las terminaciones cero y uno. Recuerda, solo si tu motocicleta aún no tiene placas, este es el momento para ir por tu nueva identificación vehicular. Por una Honduras más segura. Instituto de Propiedad. En Grupo Ferraro es mucho más fácil para ti estar saludable, ya que estamos donde nos necesitas y cuando nos necesitas. Con salud preventiva, emergencias, consultas médicas, laboratorio, ultrasonido y rayos secos. Con todos los servicios que necesitas. Toda esta tecnología, recurso humano, es por una razón. Para mantenerte a ti y a tu familia saludable. Clínica Ferraro. Más salud, más calor humano. Grupo Ferraro. Mamá, los mejores momentos los paso contigo. Mis mejores sonrisas las comparto contigo. Tu sabiduría me acompaña en cada paso de mi vida. La comida más deliciosa la preparas tú. Mamá, eres tu mejor. Veinticinco años consintiendo mamá en Molineros Comercial. El amigo de tu hogar. Tu cadena de tiendas, cien por ciento catracho. Búscanos en nuestras redes sociales. Verano enamorado. Hoy vienes a darles una excelente noticia. Si tú deseas ganar muchísimos saldos, este es el momento perfecto para que participes. Y empieces a marcar al asterisco 1-4600 desde tu teléfono activo. Recuerda que esta llamada no tiene ningún costo y tú participas a nivel nacional por estas recargas. Marca ya asterisco 1-4600 y gana muchísimo saldo con verano enamorado. Recuerda que solo debes de marcar sin costo al asterisco 1-4600 y tú podrás ser el afortunado o afortunada en llevarte una de estas recargas. Les deseo feliz día. Estilo, color, belleza, marcas y economía. Esto y mucho más lo encuentras en Tiendas Allison. Con una línea completa de belleza, precios especiales para mayoristas. Sin faltar la mejor atención. Abierto todos los días. Visítanos. Tercera avenida. Entre 6 y 7 calle. Y en la quinta avenida, 7 calle. Barrio Lempira. San Pedro Sula. Tiendas Allison. Continuamos con más de Noticias Meridiano y a través de Canal 6 le hemos mostrado los distintos operativos que se han ejecutado en distintas partes del país. En esto que se llamó Operación Odiseo 4. Pero también una ciudadana ha denunciado que los policías o las autoridades que ingresaron a su vivienda también robaron un dinero que tenía en el interior de la misma. Es por eso que ella a través de Canal 6 está realizando esta denuncia. Por otra parte también mencionó que las policías inmediatamente realizaron el allanamiento. sacaron un dinero que era de su propiedad y se dieron a la fuga. Veamos a continuación a la denuncia. Así es compañeros de estudio. Audiencia de Canal 6 nos encontramos en los bajos de Soloma, en un sector más conocido como La Rocita, donde se ha realizado lo que es la Operación 4 de la Policía Nacional y Militar, los cuales han venido a esta vivienda prácticamente a embarcar desde las horas de la mañana. Señora Marcos. Estaban 15 para las 6 de la mañana, se metieron a nuestros cuartos, estábamos dormidos, y que venían buscando armas y droga y nos sacaron a la sala. Ahí nos estuvieron sentados, estuvieron transculcando nuestros cuartos. Pero ahorita que ellos ya se fueron, nos dimos cuenta que se llevaron 8 mil pesos que tenemos. Estábamos dinero, estábamos ahorrando ese dinero para cuando nos vayamos. Entonces, ya no está ese dinero, se llevaron un taladro grande, con un valor como de unos 20 mil lentiras, y pues es todo. Cuando ellos llegaron, ¿qué les dijeron? Pues estábamos, se metieron al cuarto y que nos levantáramos, estábamos nosotros dormidos, que nos levantáramos, que porque venían buscando armas y drogas. ¿No lo golpearon y nada? No, no, nada más se metieron a los cuartos a andar resculcando, hicieron desacomodadero y se llevaron nuestro dinero. Tenemos entendido que también obligaron a algunos de los jóvenes a borrar las fotografías que habían tomado. Ah, sí, lo que pasa es que aquí un sobrino tomó una foto para llevar a su trabajo, porque ya nos dejaron tampoco salir a trabajar, ni a mi cuñada, ni a mi sobrino. Él quería llevar una foto para decirles por qué no se fue a trabajar y se la borraron. Ellos no quisieron que ella tomara foto. Muchísimas gracias, señora Marta, quien ha sido levantada en horas de la madrugada por la policía militar y por miembros tigres con la operación Oseo 4. Desde aquí los bajos de Choloma, les informó Tania Elwin. Gracias a Tania Elwin. Por otra parte, otro tema sumamente interesante es el que tiene que ver con el Infop y es que el gerente de Empresas Sostenibles del COEP, Gabriel Molina, ha dicho que se va a reunir con el director del Infop. Esto con el ánimo de definir asuntos sobre el financiamiento, también el cierre de centros regionales y otros temas relevantes que tienen que ver con la insicción y la situación que está atravesando en estos momentos. Así es, compañeros, día crucial para el futuro del Instituto Nacional de Formación Profesional. Gabriel Molina, miembro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hoy estarán reuniéndose para abordar las decisiones relevantes que puedan tomar en torno a esta institución. Sí, el día de hoy tenemos un consejo directivo. A las dos de la tarde se van a estar analizando todas las propuestas que han hecho la banca para suscripción de un préstamo. Este préstamo es necesario para que se pueda cumplir con todas las obligaciones que manda la ley en cuanto a las desvinculaciones que así estime necesaria la administración del Infop que se deban hacer. Entonces, nosotros como consejo directivo, representantes en ese consejo, vamos a conocer toda esta información y en conjunto, tripartitamente, vamos a tomar las decisiones que sean necesarias para fortalecer la institucionalidad del Infop y así también el futuro, la formación técnica profesional para el país. ¿Cuál es la propuesta que ustedes presentarán este día? No, nosotros nos van a presentar justamente el director ejecutivo, cuáles son las distintas áreas que requieren de reestructuración, de reforma, de modernización y también las propuestas de la banca para la suscripción de un préstamo. ¿Nada está firme entonces en lo que se ha decidido hasta el momento? Lo que está firme es que el Infop necesita una modernización y que debe adaptarse a la necesidad del sector empresarial y país. Entonces, todo lo que estamos haciendo y estamos solicitando es en bienestar de Honduras. Se va a respetar y se va a cumplir al 100% las obligaciones y se va a cumplir al 100% el respeto a las leyes de Honduras. Muchísimas gracias a Gabriel Molina, quien es gerente de MIPIMES en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde hoy se estarán reuniendo también con autoridades del Infop para poder discutir el futuro de esta institución y poder conocer si se les otorgará financiamiento para poder cesantear a unos 700 o 800 empleados de esta institución. Con este informe, retornamos con ustedes a estudios principales. Planes Postpago de Tigo Disfrútanos con todo, con todo lo que te apasiona, con toda la libertad, con todo lo que te mueve, porque conectarse en todo momento es sencillo. Con los nuevos planes postpago de Tigo por solo 24.99 dólares al mes, tienes más de todo. 5 gigas de internet, llamadas, Whatsapp, chat y Facebook ilimitados. Además, un smartphone away para que siempre estés conectado. Adquiérelo ya. Entiendas Tigo. Tigo en todo lo que te mueve. Tigo en todo lo que te mueve. En pantalla estamos mirando en este momento la pregunta del día. ¿Han fracasado las estrategias aplicadas para detener la migración desde Honduras? Es la pregunta y se puede comentar, puede reaccionar. ¿Qué opina usted en torno a esto? El 96.3% dijo que sí, el 3.7% dijo que no. También hay comentarios. Mirna Velázquez dice, Dios bendiga Canal 6. Muchas gracias. Pero también tenemos otro mensaje. Esta Juana Mejía menciona que por falta de empleo, Antonio Gutiérrez, las estrategias no están funcionando. Así que si usted aún no ha comentado, si usted aún no nos ha dejado su reacción, lo invito para que vaya a Canal 6 y nos deje su comentario. ¿Qué opina en torno a la pregunta del día? Vaya a Facebook y de esta manera interactúe con nosotros. Pero también hay que invitar a las personas a que sean parte de nuestras plataformas digitales. Tenemos una aplicación muy completa para que usted esté informado de los hechos que se registran en el país y en el mundo. Vaya a la Google Play y también descargue la aplicación. De esta manera se informará de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Una aplicación bastante completa con nuestro Twitter, nuestra página web, nuestro Facebook. También nos puede sintonizar en vivo y en directo. De esta manera también puede ganar un viaje a Roatán. Sea parte de nuestra comunidad en todas nuestras redes sociales. De esta manera nos vamos a una breve pausa comercial. Pero ya retornamos con más de Noticias y Maridiano. Mi nombre es Sandra Quiñones y mi negocio se llama De Casandra Joyería. Hace 23 años yo empecé a hacer la bichetería como un hobby, haciendo prendas, accesorios para mí. Pero luego vi que era necesario y era bonito que las personas me preguntaran y me dijeran, ¿dónde lo compraste? No, yo lo hice. Yo empecé vendiendo como por contacto, por Facebook, WhatsApp. Uno como emprendedor debe fijar sus metas hacia adelante, nunca dar un paso atrás. Porque cuando uno ya llega a esa meta, al objetivo, pues entonces ya es feliz tanto financieramente como emocionalmente. Yo soy Sandra Quiñones y soy un rostro del cambio porque decidí emprender mi negocio. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio.com Planes Postpago de Tigo. Disfrútanos con todo. Con todo lo que te apasiona. Con toda la libertad. Con todo lo que te mueve. Porque conectarse en todo momento es sencillo. Con los nuevos planes Postpago de Tigo. Por solo 24.99 dólares al mes, tienes más de todo. 5 gigas de internet, llamadas, WhatsApp, chat y Facebook ilimitados. Además, un smartphone Huawei para que siempre estés conectado. Arquírenlo ya. Entiendo, Tigo, Tigo en todo lo que te mueve. El verano está lleno de grandes momentos. Que tu reto sea disfrutarlo más. Agua azul, todo bien, todo azul. Porque en Pizza Hut, te las llevas así de rapidito. Cualquier pizza gigante de 12 porciones, en cualquier restaurante para llevar. Es de 199 lempiras. Así de rápido, así de fácil. Tu pizza siempre estará lista al instante. Solo en Pizza Hut. Si compartes tus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti. Refrescate con su sabor. En la playa. En los ríos. En los parques acuáticos. En copas ruinas. En senderos tropicales. O en las islas. Donde quiera que vayas, Zapatomanía te acompaña. Disfruta de este calor y veranea con estilo. Cumérgete en la aventura y vive tu experiencia más refrescante. Con la mejor vestimenta y el mejor calzado que solo Zapatomanía te puede ofrecer. Sé parte de nuestra evolución y encuentra lo mejor en ropa americana. Además de todo para tu hogar. Desde cortinas y edredones, hasta electrodomésticos. Todo calidad 100% americana. Recuerda este verano y en toda temporada. Tienda Zapatomanía. Tu mejor opción de compra. Zapatomanía. Moda y estilo al alcance de todos. Hace 36 años, ustedes nos abrieron las puertas de sus hogares. Transitamos juntos un camino de impacto. De información. Música. Entretenimiento. Y dramas humanos. 36 años de compromiso con Honduras. Celebramos juntos estos 36 años del canal del pueblo hondureño. Por fin lo que pasó. Tú lo sabes mi hermano. Tenía que ser así. Ganaste y no me lo uno. Somos la gente de ti. Durante tus vacaciones de marano, te cumplimos. Noticias Noticias Noticias. Te llevó por los lugares turísticos más bellos de Honduras. Porque trabajamos para ti 24-7. Música. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda José Carlos Enríquez. Y vamos con la información más importante en el mundo de los deportes. Ayer hubo actividad en la Liga Premier de Inglaterra. Y nos vamos con el encuentro entre el Manchester United y el Manchester City. El primer tanto del partido iba a llegar hasta el minuto 54. Bernardo Silva iba a ser el encargado de poner el 1 por 0. Luego, al 66, Sané iba a detectar el 2 por 0 de este compromiso. En la Liga de España, el Atlético de Madrid venció 3 por 2 al Valencia. Y nos vamos con lo más importante de este juego. El primer tanto del partido llegará al minuto número 9. Álvaro Morata iba a poner el 1 por 0. Y luego, al minuto número 36, Kevin Gameiro iba a notar el 1 por 1. Al 49, Antoine Griezmann le daba la ventaja al equipo del Cholo Simeone. Pero al 77, del lanzamiento penal, Dani Parejo emparejaba los cartones. Y al 81, el Atlético de Madrid se iba a poner en ventaja. Ángel Correa iba a anotar el gol del triunfo para el Atlético de Madrid. Este día hay compromiso en la Liga de España. El Real Madrid estará visitando al Getafe a la 1.30. Vamos a ver y escuchar declaraciones de Zinedine Zidane. Es un equipo que lo está haciendo fenomenal. A lo mejor, la mejor temporada de su historia. Y bueno, eso es por fruto de sus, bueno, a todos, de su trabajo. Y nosotros, sabiendo eso, bueno, que vamos a ir a jugar contra un equipo que lo está haciendo bien. Y bueno, nosotros vamos a intentar hacerlo mejor que lo estamos haciendo últimamente. Como, por ejemplo, el último partido. Y bueno, nosotros siempre vamos ahí o jugamos de todas formas siempre para ganar. Y es lo que vamos a intentar hacer. La titularidad es que los cinco partidos lo vas a ver. Mañana tenemos uno, jueves, el domingo otro. La semana que viene, entonces vamos a ver. Tú lo vas a ver como yo. ¿Quién va a jugar? Como todos. No te voy a contestar, hombre. Estas son mis cosas, hombre. No te voy a decir. No, pero sin nombre, sin nada. No te voy a decir quién va a jugar la Liga, la Champions. Tú lo vas a ver en el próximo año, además. Es que, ¿dentro de cuánto? Dos meses, hombre. En el campo nacional, el maratón se ha consagrado campeón de la Supercopa tras vencer 4 por 2 al Platense en los lanzamientos de penalti. Hasta acá la información deportiva. Que pase un excelente día. Las noticias internacionales. Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Antes de darles la información internacional, tengo una pequeña recomendación. Porque en Pizza Hut te la llevas así de rápido. Cualquier pizza gigante de 12 porciones en cualquier restaurante para llevar. Gracias a Pizza Hut nos pasa a nuestra información internacional. Las iglesias católicas de Sri Lanka cerrarán hasta que mejore la situación de seguridad tras los atenuados de Pascua que dejaron 359 muertos. Las autoridades del país anunciaron que no habrá ninguna misa pública hasta nueva orden y que los funerales de las víctimas pueden realizarse en ceremonias privadas. El jueves continuaba la búsqueda de sospechosos. La policía detuvo a 16 personas en la madrugada, elevando a 75 el número de detenidos desde el domingo. Los kamikazes atacaron a la minoría cristiana de la isla el domingo en tres iglesias que oficiaban la misa de Pascua, provocando un baño de sangre. Paralelamente hubo explosiones en tres hoteles de lujo. Según las autoridades, nueve kamikazes en total murieron en los atentados. Las autoridades atribuyen su autoría al grupo extremista local National Saojet Hamad, cuyo líder, Saram Hashim, no ha sido localizado. Estos atentados se encuentran entre los más mortíferos del mundo desde el 11 de septiembre de 2001. El gobierno mexicano respondió el miércoles al tuit en el que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que recientemente soldados mexicanos desarmaron a elementos de la Guardia Nacional de su país, en lo que según él sería una táctica de desviación para traficantes de droga en la frontera. No vamos a caer en ninguna provocación. Le digo al presidente Donald Trump que nosotros queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno. Que vamos a analizar este incidente. La Cancillería Mexicana indicó en un comunicado que este tipo de incidentes es común toda vez que se trata de una verificación de patrullaje ordinario sin consecuencias para ambos gobiernos, quienes mantienen comunicación permanente y fluida. Según el canciller Marcelo Ebrard, en los últimos cuatro años se han registrado unos 18 episodios similares sin que ninguno de los dos países le hubiera dado mayor trascendencia. Gracias por acompañarnos, como siempre, en este su noticiero. Meridiano, le saludo a Karen Novarse. Feliz tarde. ¡Gracias! Les recomendamos a ustedes que visiten de todo porque les ofrece cientos de productos a costos accesibles desde nueve hasta noventa y nueve lempiras y además tienen la posibilidad de ganarse un viaje a Roatán con todos los gastos pagados. Solamente deben realizar una compra de noventa y nueve lempiras en adelante y así de sencillo estarán participando en este sorteo. Las tiendas de todo están ubicadas en Choluteca, Juticalpa, Danlí, Tegucigalpa, Ciguatepeque, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso y La Ceiba. Hemos llegado al final de las noticias por hoy, Julissa. Así es, pero hay que invitar a todas las personas a que estén atentos a toda la programación de Canal 6 porque mañana sin duda alguna que es un día especial para nosotros. Nosotros realizaremos la celebración del 36 aniversario. Mucha alegría, por supuesto, muchos invitados también que estarán compartiendo este día tan especial con nosotros. Así es, Julissa. Canal 6 cumplió 36 años de estar al aire el pasado 17 de abril y mañana lo celebraremos a lo grande. Le invitamos a usted, nuestro televidente, a usted que siempre nos ha elegido para informarse y nos ha tomado como el canal de su preferencia para que comparta con nosotros, para que celebre con nosotros mañana a partir de las 9 de la mañana una programación especial y una celebración a lo grande, como Canal 6 lo hace siempre y lo merece. Claro que sí. Cabe mencionar que entre los invitados estará el Roble Copaneco que vendrán a ponerle ambiente a toda la celebración que se realice mañana viernes. Así que atentos a una programación de manera simultánea desde Tegucigalpa y también aquí en la zona norte del país. En directo desde la Plaza Central en la capital estarán también nuestros compañeros. Esta es un festejo a nivel nacional. Todos los jueces responsables van a estar también celebrando y muy gozosos mañana. San Pedro y Tegucigalpa, la transmisión completamente en vivo. Y nosotros esperamos que usted esté con nosotros y nos acompañe. De esta manera llegamos al final. ¿Qué pasa? Una feliz tarde. Canal 5, el canal de las noticias en Honduras. Nuestras presentadoras cuidan su imagen en Jennifer's Beautiful Salon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!